Eh, amigos, creo que tú sabes, te das cuenta que las cosas ya van mal cuando empiezas el video de esta manera Pero lo bueno, aclaro, no son para mí, son para ella Ah, no, cheto, o sea, sí son para ella, pero no son nada vinculado conmigo, ¿vale? Lo único que les tengo que decir es que no lleguen a este extremo, chavos, ¿vale? Mejor protéjanse desde antes Chicos, ¿cómo están? La neta estoy muy feliz porque este es el primer mini video con un clip de la GoPro nueva Que es esta, la GoPro Hero 6, déjenme agarrarla de aquí porque lo estoy tapando el micrófono Y ustedes saben que mis videos no tienen mucha continuidad, ¿vale? O sea, tal vez seguiré subiendo videos con el estabilizador, con el gimbal Porque pues ya grabé varios de esos, pero ahorita pues les acabo de despertar Me dispongo a desayunar acá, acá está, chéquense, ahí está Y pues unas tortitas por allá, pero pues la neta estoy muy feliz Este es el primer clip de la GoPro Hero 6 en un mini video Vamos a ver qué sigue, chicos, let's go Este es de los pocos días donde me doy cuenta que mi cuarto parece... Más un cuarto, parece un table dance Porque literalmente, ¿qué creen esto, chicos? O sea, un foco por ahí La gran extensión ahí de los LEDs Otro foco por ahí de los cuatro focos inteligentes Este foquito nuevo ¿Eh? ¿Qué ole? Los otros dos focos de los cuatro que compré Lo de la repisa No manches, esto neta que parece un pinche table dance aquí Quiero que chequen nada más lo que estoy haciendo Miren mi mouse, cómo quedó Porque alguien me le sumió este botón Eh, nomás, cómo... Aquí está el panel y las partes aquí No manches, ¿a dónde la caiga? Porque la neta este mouse me gusta bien harto Pero alguien, alguien, no sé quién fue, me le sumió este botoncito Eh, ok, retiro lo dicho Nadie lo sumió O tal vez sí Pero no lo despegaron ni nada Simplemente Se rompió, se rompió Ahora está tuerto Vean ahí Tendré que aprender a vivir sin eso de regreso No sé por qué Tina Tina Métete Ándale, adentro ¡No! 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 ¡Tina! 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 ¡Eres la sensación! ¡Vuelve y te mete! ¡Ándale! 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 ¡Ah, pinche perra! ¡Tina! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Tina, ven! ¡Me pones la botella! ¡Métela! ¡Métela huevo! ¡No quieres darse la huevo! ¡Me pones la botella! ¡La botella, Tina! ¡Tina! ¡Ándale, pues! ¡No, espérate! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Zó! ¡Arriba de la rana! ¡Shh! 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 We want to show off the technology because technology is the future and so we want to show we do have four classes and these are the different products so I was talking with uh uh Lisa so even though you guys are not due up esa de ahí chicos es una de las mejores obras que el gobierno de esta ciudad pudo haber implementado los diversos este alcoholímetros ¿vale? ustedes están viendo como están remolcando uno ustedes saben que amo cuando remolcan coches y pues simplemente es por por cuidar la ciudad ¿vale? o sea, por cuidar más que a tu vida si tú vas borracho o sea, cuidar la vida de los demás o sea, chequense ahí fácilmente se llevan como unos cinco coches en la noche cada noche entonces es muy importante que pues los conductores aprendan a diferenciar entre si vamos a conducir o no vamos a manejar vean nada más que voy a cenar chicos jajan de papá un ribeye me compré dos y hoy va a ser el primero ahí se está está sazonando oh déjale doy le doy prisa a esto ahí está la sartén ahorita vamos a ver cómo se hace cómo se hace bien nomás jajan de perro jajan de nomás ahí se va haciendo ya aján de perro ay nomás chicos bueno este tiene un poco de sal un poquito de jugo de limón pimienta negra molida y un poquito de ajo con cebolla y pues bueno a disfrutarse todos a disfrutar buenas noches a comer ya me voy fíjense a cabrón porque va a estar súper delicioso les digo chau